Bienvenidos a un nuevo programa de esta segunda temporada de Fuegas. No se preocupen si ven que hay mucho viento, es porque estamos al lado del Río de la Plata. Estamos en el patio gastronómico Costanera Norte, que forma parte de la iniciativa Buenos Aires Capital Gastronómica. Y en este lugar muchísima gente decide venir a almorzar, a comer carnes ahumadas, parrilla, hamburguesas, de todo. Nosotros vamos a cocinar al fuego, por supuesto, y mi invitada del día de hoy la quiero muchísimo. Es una gran amiga, es Anita Irie, pastelera en Chile, pastelera donde hace una pastelería maravillosa de vanguardia, pero también hace una pastelería milenaria tradicional japonesa, wagashi. Hoy juntas vamos a preparar dulces al fuego. Me tiene muy emocionada la cocina de este día. Hola, Anita. Hola. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Traje todo para cocinar. Dale, me encanta. Esto que yo decía que me tiene muy emocionada preparar postres juntas. Sí. Es un honor para mí. ¿Y qué vamos a preparar hoy? ¿Cuál es? Vamos a hacer. Un cobbler de peras. Ok. Y un triffle de banana. Me encanta. Banana y dulce leche. Yo te voy a sumar ahí una cosa. Me preparé con una garrapiñada bien especiada para terminar el triffle, me parece. Sí, para que no cocines solo yo. Claro. Para que se multiplique. Y vamos a usar la parrilla, obviamente, para prepararla. Juego a full. Es un desafío para mí porque en general yo no uso parrilla para los postres, pero creo que va a salir algo rico. Me gustó. Es un desafío para mí porque en general yo no hago postres. Bueno. Así que no le desafío. Exacto. Bueno, buenísimo. ¿Empezamos? Empezamos. Dale. Dale. Soy Ana Iride, soy la jefa de pastelería del restaurante Chila. También me dedico a hacer pastelería japonesa. El fuego para mí es un tipo de cocción que hipnotiza. Personalmente yo no lo uso tanto al trabajar en pastelería y siempre tiene su mística el fuego. Vos horneás. Horneo. Te llevas muy bien con el horno. Exacto. Y con la parrilla, ¿cómo? Y la parrilla es muy mala. Bueno, entonces yo, encendedor. ¿Querés maderita? Papel, dale. Le podemos poner unas maderitas arriba. Ya tengo maderita, tengo un poco de carbón. Lo bueno de esto de estar acá en un lugar cerca del río es que hay viento. Y el viento ayuda. Y mirá, ya prende casi solo. Y ya estamos. Ahí va. Bueno, tenemos un ahumador y ahí vamos a hacer el coble. Ahí vamos a hacer el coble. Y acá vamos a grillar las peras. Acá vamos a grillar frutas. Me gusta. Nunca hice wagashi. Me tenés que enseñar. Ah. Es muy difícil, ¿no? Me va a pasar el asado. Me la ha pasado. El wagashi es la pastelería tradicional japonesa. Se dice que la pastelería tradicional japonesa es un arte efímero. Como que es muy bello, pero se consume. Claro, se consume en muy poco tiempo. Bueno, hoy no vamos a hacer wagashi, pero vamos a hacer coble y trifle. Exacto. ¿Vamos? Sí, vamos. Dale. Yo estudié bioquímica muchos años hasta que me planteé si era lo que quería seguir. toda mi vida. Me di cuenta que no. Empecé a estudiar cocina. Y dentro de la cocina me especialicé en pastelería porque era como que lo más exacto, lo más metódico, lo más meticuloso. Está bueno también como salir un poco de la zona de confort. Y bueno, espero que salgan cosas ricas. Bueno, el primer postre que vamos a hacer es un coble. Sí. El coble podemos usar cualquier tipo de fruta, pero esta vez vamos a usar pera. Sí. Lo que hicimos con la pera fue pelarla, cortarla al medio y sacarle la semilla. Bien, la dejás en limón para que no se oxide. En limón para que no se oxide, agua y limón. Perfecto. Y así la vamos a llevar a la parrilla. Bien, la dejiste especialmente porque es parrilla. Exacto. Al medio. Bueno, vamos. ¿Vamos? Dale. Voy a hacer unos chiles porque yo iba a hacer una garrapiñada. Ah, perfecto. Y la garrapiñada la quiero especiar y quiero hacer unos chiles para hacer como un puré, un aceite de chiles. Pero los quiero quemar. No voy a tocar tus peras, no te preocupes. Te presto, te presto un pedacito de la parrilla. Bueno, vamos. Vamos a preparar la masa. Sí. Masa de cobbler. El cobbler es una masa que el típico es frutos rojos y esta masa que vamos a hacer ahora, que es la cocina. La cubierta, exacto. Como la masa de scone. Sí. ¿No? Y arriba le pones como... Yo lo que hago es hacer con la masa bolitas y le pongo bolitas y me parece que queda como más este tipo. Y se va viendo la fruta que está abajo. Y se va viendo la fruta que está abajo. En un bowl, harina. Sí. 4-0 tamizada. Vamos a poner todos los secos. Polvo para hornear. Para que explote. Sí. Para que se infle un poquito. Y un poquito de sal. Bien. Esto lo mezclamos con los dedos, ¿no? Con las manos. Y acá le vamos a poner manteca fría. Bien. O vos haces como una arena. Como un arenado. Con un arenado con las manos, lo que le vamos a agregar por último es crema. Uno de los tips que les doy... Los tips de Ana. Agárrenlos. Es que no amasen tanto. Cuando le agregamos la crema, solo lo unimos sin amasar. Exacto. Y esta masa nos conviene llevarla un ratito al frío al tener manteca. Claro. Para que esté como más firme. Cuando está fría la masa, lo que hacemos es agarrar y hacer bonitas. Ah, re chiquitas. Yo me imaginaba unos bolones. Miren cómo se están dorando las peras. Pará, pero es clave que la pera no estaba tan madura. Si no, se te hubiese hecho un puré. Tiene que... Claro, sí. Tenemos nuestras peras bien doraditas de la parrilla. Como la pera no es tan jugosa como, no sé, los frutos rojos, lo que vamos a hacer es... Ni como el durazno, ni la cibuela. Le vamos a agregar un poquito de miel. Bien. Y especias para darle también un poco más de sabor. Ok. Voy a mirar mis chiles, ¿eh? Dale. Ponemos los pedacitos de pera en un bowl. ¡Uh! Y vamos a mezclar con un poquito de miel. Vamos a rallarle un poquito de jengibre y ralladura de limón. Bueno. Ya tenemos todo listo para preparar nuestro bowl. Dale. Abajo la pera o la fruta que ustedes elijan. Con todo ese juguito. Con todo el juguito. Con el fuego va a hacer que este juguito hierva y vaya... Cocinando más la pera. Cocinando. Exacto. Acá traje unas nueces almibaradas. Lo que hice yo es hacer un almíbar, dejé las nueces toda una noche y después las puse al horno. No para que se sequen y quedan como... Con un antiadherente. Exacto. O con una rejillita. Me encanta. Entonces, con esto lo vamos con las manos a trozar un poquito. También me gusta que se note el fruto seco, que no se pierda, no se haga polvo. Claro. No procesado, sino bien rítico. En este caso, las nueces serían lo crocante de nuestro postre. ¿Cómo le vas a dar la cremosidad a este cobbler? En general no lleva, pero le vamos a poner crema pastelera. Una crema pastelera básica de vainilla. Vamos a cubrir toda nuestra pera y nuestras nueces. Y arriba de esta pastelera le vamos a poner las bolitas de cobbler que tenemos. Lo hacemos acá porque el ahumador tiene como el efecto horno. Sí. Que necesitamos que se cocine la masa de cobbler. Sí. Esto obviamente lo pueden hacer o a la parrilla y lo tapan. Y le podés unas bracitas arriba si querés. Exacto, puede ser. O al horno. O al horno. Si no. Yo voy a arrancar a hacer un caramelo para el almíbar. Un poquito de agua. Lo que voy a hacer es esperarlo ahí a que empiece a hacerse como una cosa acaramelada, almíbarosa. Y ahí empiezo a agregar frutos secos. Tengo de todo, tengo especias, tengo chiles. Y las proporciones que uso, a ver pastelera, yo uso uno, uno, uno. O sea, una taza de agua, una taza de frutos secos, una taza de azúcar. Pero como el agua necesito que se evapore por ahí un poquito más rápido, la bajo. Esa es, exacto. Media, media. Ah, está bien. Yo acá tenemos almendras, tengo maní y tengo muchas semillas. Especias. Tengo chiles, tengo sal. Está muy buena esta. Magia. Magia. Bueno, yo le digo que es rapi, magia. Ah, mirá. Mientras vos vas haciendo la garrepiñada, yo voy haciendo las bananas. Magia, rapi, magia, acuérdate. Pongo un poquito de manteca y voy a poner las bananas listo con el calor de la parrilla. Uh, enteras las haces. Enteras. Sí, así no se me desarma tanto. Después la cortamos. Igual la banana, como ya es una fruta blandita, tampoco es que necesita tanto. ¿Tanta cocción? Tanta cocción. No solamente la querés dorar. Sí. Anita va a hacer un trifle, que es un postre en vaso. Sí. En capas. En capitas. Y es como aprovechar que tenés la parrilla prendida en el fuego para darle un poco más a la, un poco de amor a la fruta. Los sabores que a los que estamos acostumbrados es como que evocan mucho recuerdo. Dice leche con banana, es como que nos evoca nuestra niñez, entonces está bueno eso, plasmarlo en un postre. Mirá, yo le puse semillas de girasol, de chía, de lino, o sea, más allá de la... De los frutos secos. De los frutos secos, que lo combiné con castañas. Buenísimo. Con maní y con almendras, semillas. Y yo mientras voy poniéndole azúcar, azúcar rubia a las bananas, para que se caramelicen. Divinas. Lo que tiene la garrapiñada, mucha gente la ha hecho, la ha probado, pero bueno, algunos otros por ahí no tanto, es que la estás todo el tiempo como molestando, a diferencia de cuando haces almíbaro o caramelo, que lo dejas más ser. Acá no la dejas ser. Claro, lo que pasa es que querés que azucare. Que azucare toda, que quede bien blanca, la retirás del fuego y después podés volver al fuego a que quede como más almíbarosa. Tengo jengibre, cardamomo o canela. Genial. Le vamos a agregar también a la... ¿Ahora? Sí. A lo último de todo le voy a agregar los chiles y la sal, pero ya le voy poniendo un poquito de especias. Yo lo que voy a aprovechar tu llama es para flambear las bananas. Bueno, dale. De ahí. Y yo acá sigo tranqui. Yo le pongo ron. Garra piñona lista. Ahora está bien, bien, bien durita como para empezar a picar. Le agregamos al final la pasta de chiles que estaba buenísima, que recién hicimos. Y sal. Sal. De golpe me parece un picantito por ahí. Cerveza roja que marida muy bien. Ahí me empezó a picar la garretita. Entonces, para bajar el calor, hace el fuego. Exacto. Sal. Cerveza. Dale. Salud, amiga. Salud. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos hacía falta. Nos hacía falta, sí. Bueno, esto lo que yo puedo hacer ahora es empezar como a picar un poco. Dale. Lo que yo tengo acá son vainillas cortaditas. Va a ser nuestra... O bizcochuelo. O bizcochuelo. Claro. Sí, pueden tener pedacitos de bizcochuelo y lo vamos a embeber con café. Bárbaro. Entonces, tenemos las vainillas, las bananas y acá yo tengo una crema de dulce de leche. El abajo de la manga es ese. Sí, exacto. Dulce de leche repostero se bate con crema. Esa, crema de dulce de leche. Muy fácil. Entonces, vamos a cortar la banana en rodajitas. La banana que pasó por la parrilla. Entonces, vamos a ponerle un poquito de las vainillas en la base. Hacemos como una capa. Ahí lo bueno cuando son vasos de vidrio que se ve como el contenido divertido. Que se vean las capas. La crema de dulce de leche y le vamos a poner las bananas. Claro, es como hay un poquito del borrachito y hay un poquito de la banana con dulce de leche que es muy en Argentina. Exacto. Y por último, lo vamos a completar con una bochita de helado. También lo que podemos hacer es rallarle un poquito de chocolate y ahí tenemos nuestro postre. Bárbaro. Tenemos que apurarnos. Apurarnos, sí. Vos terminá el cobbler con una crema chantilly y una salsa de caramelo al whisky. Y yo voy a terminar el trifle de banana con bochita de helado. Bochita de helado. Bueno. Bienvenidos, sí. ¡Un saludo! Gracias por ver el video. Tiene una pinta. Kobler en el ahumador. Está bueno, ¿eh? ¡Se siente! ¡Se reciente el ahumado! Muy bueno. Está bien de dulce. Sí. Porque no es que está el ahumado primero, pero atrás viene el ahumadito. Vamos a probar. Muy bien. Esto es más fracito. Igual la garrapiñada. También. Viene punch. Tiene mucho punch. Esto es como una experiencia nueva. ¿No? El ahumado. Sí, el ahumado quedó muy bueno. Muy bueno. Me gustó mucho esta mezcla de llevar la pastelería a la parrilla. A la parrilla. Porque acá no son postres. Hay pastelería, hay un poco de técnica, hay masas, hay pastelera. ¿No? Hay crema, sí. Bueno, y antes de seguir, quiero hacer esto. Un gran aplauso para esta juega. Ana y Díez, la mejor pastelera que hayas hecho pastelería al fuego, ahumando, asando, me parece lo máximo. Eso es re lindo. También como uno se va amoldando a lo que tiene. Un placer combinar la parrilla con los postres. Te quiero. Yo también. Con su amor. Con su amor. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias.